No le tengas miedo, dile a ese gigante, yo te venceré No le tengas miedo, dile a ese gigante, yo te venceré Muestra que tienes poder, autoridad, que eres vencedor Con tu pelo lograrás, ya verás que la montaña moverá No le tengas miedo, dile a ese gigante, yo te venceré No le tengas miedo, dile a ese gigante, yo te venceré Muestra que tienes poder, autoridad, que eres vencedor Con tu pelo lograrás, ya verás que la montaña moverá Tú has vencido, porque Cristo ha vencido Satanás está debajo de tus pies Ve y conquista lo que te pertenece No limites tu poder por lo que ves No le tengas miedo, dile a ese gigante, yo te venceré Claro que sí No le tengas miedo, dile a ese gigante, yo te venceré Muestra que tienes poder, autoridad, que eres vencedor Con tu pelo lograrás, ya verás que la montaña moverá Tú has vencido, porque Cristo ha vencido Satanás está debajo de tus pies Ve y conquista lo que te pertenece No limites tu poder por lo que ves Tú has vencido, porque Cristo ha vencido Satanás está debajo de tus pies Ve y conquista lo que te pertenece No limites tu poder por lo que ves Y ya